Han querido estrenar en Toledo y en particular en las tablas del Teatro Rojas porque, según nos cuentan, no se imaginaban un sitio mejor. La obra Eloisa está debajo de un almendro, llega a la capital regional viernes y sábado para renovar a un autor, Enrique Jardiel, cuyo humor, cuya estética, siguen manteniendo los valores contemporáneos. Se ha apostado por hacer lo que en su momento hizo Jardiel, renunciar a lo tradicional para acercar al público más joven, también otra versión, otras posibilidades de hacer estos textos. También nos comentan que la obra mantiene la esencia de Jardiel, en la que no van a faltar el humor y las situaciones disparatadas. No es una cosa que nos habíamos inventado nosotros, ya lo hizo Jardiel cuando renunció a un tipo de humor para arriesgarse con otro. Pero sí se han esforzado por innovar en la puesta en escena. Entonces lo que hemos hecho ha sido limpiar un poco lo que es la estética y plantear una estética más cercana al público de hoy. El equipo está muy contento y entusiasmado por el estreno y se han llevado una gran sorpresa por la gran acogida del público toledano. Pues resulta que venimos a Toledo y están los dos días el teatro a rebosar hasta arriba. Esta tarde hacen el último ensayo general en el escenario del Teatro Rojas para ultimar los detalles antes del gran estreno. ¡Suscríbete al canal!